Con permiso de todo lo en sí que hay acá, yo le mando así como al poncho Hay una guerra fuerte en las calles, ven a verla hermano y no te calles Que los cerdos matan y te roban, tira con su ley de mierda la acomoda Canto lo que canto, mire y por lo tanto, digo es mi nombre, no te asombres La ley ampara, entrega, facultades, aquel corrupto y sus barbaridades En cualquier noche fiestas derredadas, en las esquinas solas apaleadas Los calabozos, sucios rincones, cuantas torturas y humillaciones Y no te confíes, mira por sospecha, hay una lista de muertos hecha Fue un accidente, fue de repente, son las disculpas de los indecentes Paco, corrupto, cerdo, ignorante, no eres mi amigo ni lo fuiste antes Es un delito ser un poco pobre, ser morenito y no tener un cobre El color de tu cara demuestra tu arrogancia, nada se compara aquí con tu ignorancia Rey de las calles eres el protegido, el rey de la ley es pa' mí solo un bandido Recuerda que soy punga y soy indio asqueroso, así como me tratas en el calabozo Oye Paco, maldito, corrupto tú primero, eres como tus amos, maricón y coquero Odio tus vestimentas, cubo tu bototo, tus malditos consejos, te los meto en el poto Oye tu cara a cara, tú eres un lacayo, vives de mis impuestos, por eso no me callo Estás para ser mentira, te crees superhombre, apuesto que te cuesta hasta escribir tu nombre Pago conche tu madre